Vamos a levantar las manos y vamos a darle gracias al Señor en este día por todo lo que Él ha hecho por nosotros Dios se ha manifestado de una manera especial y se va a manifestar en aquellos que tienen fe y que hemos confiado en Él Amén Quiero que en esta noche levantes tus manos y hacerlo con agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros Yo quiero que le agradezcas a Él Olvídate del que está al lado tuyo Olvídate, cierra tus ojos y démosle gloria Si es posible, arrodíllate, dale gloria al Señor Muchos se han muerto hermano y nosotros estamos bien Santo, Santo, Santo eres Santo, Santo, Santo Jesús Te voy a permitir un momento que en tu boca comiences a adorar a Dios comiences a bendecir su nombre Señor, te damos honra y adoración en esta tarde Señor, te doy gracias por tu mano de poder que se ha manifestado en todo lo que estamos aquí Realmente Señor, tu palabra es clara en el cual dice Dios mío que el que esté en tus manos ¿Quién lo arrebatará? Aleluya Has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo Aquí estoy Adora, 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 adora Adora Abre tu boca Dale lo que le traes al Señor a esta hora Manos santas Salto a ti Con mi voz Yo te adoro Por lo que has hecho en mí Yo quiero que levantes tus manos Aquí viniste esta tarde Aquí vino usted esta tarde Aquí estoy Una tarde más Señor En tu presencia Adorándote Adorándote Señor Con mi voz Yo te adoro Por lo que has hecho en mí Cuanto están agradecidos Por lo que Cristo ha hecho Yo quiero que levantes tus manos Tú no viniste esta noche Aquí a perder tiempo Músico por favor Pónganse listos Dispierte en el nombre de Jesús Vamos Adorando al Señor con pasión Shaka rebebenza Del nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Aquí estoy Dírselo pero con En tu presencia Con alegría Manos santas Manos santas Salto a ti Aleluya Sí Señor Con mi voz Yo quiero que declares el nombre del Señor Yo te adoro Con voz al cuello Por lo que has hecho en mí ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Alguien aquí ha recibido un milagro de Dios? Vamos a ver pues Vamos a ver Levanta tu mano Cristo no está muerto Él está vivo Abasaya Él está vivo Él no está muerto Mando requebeque Sí Él está vivo Abasando Rebequía Con mi voz Con mi voz Declaralo Yo te adoro Por lo que has hecho en mí Díganle al Espíritu Santo esta noche Un gemel Díselo Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Señor Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Vamos a ver Con voz alta Mi corazón Anhela tu presencia Y mi alma Señor Y mi alma Desea tu altar Tan solo quiero Recibir un toque tuyo Un gemel Y que la unción Me pueda transformar Un gemel Señor Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Díselo al Espíritu Santo Díselo al Espíritu Santo Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Te amo Señor Te amo Señor Te amamos Te amo Cristo Te amo Jesús Cuanto le dicen al Señor Te amo El Señor ha sido bueno hermano Con nosotros Desde el día que yo conozco al Señor No me arrepiento un segundo De verle Conocido Si Muchas veces Nos arrepentimos De las cosas que hacemos Que son desagradables Delante del Señor Pero Dios Es perfecto Dios te sacó De la garra del diablo Y te hizo vaso de él Para que tú le alabes Y le bendigas En espíritu Y en verdad Bienvenidos todos En esta noche Estamos aquí Para adorar el nombre del Señor Y te voy a decir Se ha demostrado Mayormente en este tiempo Que la única manera Y vale más Que se vaya acostumbrando a usted Como creyente Que la única manera De vivir Y estar Seguros Es en Cristo Jesús Si usted se aleja De Cristo Escuchen bien eso Es una sentencia Simplemente estoy anunciando Si usted se aleja De Cristo Es un sisuidio Porque sin Cristo Usted se muere Y si está mal Se condena Con Cristo Jesús Estamos seguros Mientras estamos en la tierra Dios los va a guardar Y si un día Dios los lleva Nuestra victoria Está asegurada En Cristo Jesús Eso es Lo que usted debe De grabarse En su corazón El tiempo Se terminó De ser Un creyente fanático Simplemente de conocer Un local Y venir a ver Las caras a los demás Esto se terminó Trabajas por tu salvación O vivirás una vida Sin propósito En la vida Que Dios te ha dado Pero yo te Te animo A que cada día Crezcamos En fe Quiero decirle Que la fe Es un principio bíblico La fe Es una ley divina Y la fe Se desarrolla A través De la búsqueda Pero con diligencia Aquí no es cuestión Que vas a venir O que eso va a venir Automático Esto lo tiene que conquistar Conquista Diga conquista Y eso se conquista A través de la oración A través de la lectura Biblia A través del compromiso A través de amar A Cristo Así Dios Los va desarrollando Esa fe Entonces vamos a ir creciendo Y las Escuchen eso Las pruebas Las temporadas Difíciles Para nosotros No debe ser Una destrucción Para nosotros Es una oportunidad Para crecer Y conocer Más a Dios ¿Estás oyendo? Porque si usted No quiere pasar por pruebas Usted no es cristiano Usted mejor Váyase de vuelta Para el mundo Aquí Hay pruebas Que pasar Pero las vamos a pasar Con Cristo Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Vamos a levantar Lo del Señor En esta hora Le voy a pedir Que los que van a dar Con su tarjeta La pongan en el sobre Y el ujier Que les tome su tarjeta Se la va a venir a entregar De vuelta De vuelta A ese lugar Y usted que va a dar Por línea Ahí están los números Para que usted llame A nuestro ministerio Quiero explicar Somos un ministerio De visión Todo lo que aquí se hace Lo que se proyecta Se hace Así que aquí Todo el mundo sabe La visión que tenemos Somos un ministerio Que vamos creciendo A nivel Ciudad A nivel Mundo A nivel Naciones Entonces Tenemos que Avanzar En la obra del Señor Y usted hoy Va a dar con alegría Porque los que dan Con alegría Dios los prospera Si usted lo va a dar Con tristeza No de nada Pero si lo va a dar Delo con alegría Porque Dios es fiel Amén, amén Vamos a cantar Ese canto Si me gusta eso Yo sé que todo Siempre tú Lo haces bien Vamos a ver Ese canto Pero cantémoslo Con alegría Quiero que se despierte Vamos a adorarle Con fe Aleluya En el nombre de Jesús Dios es bueno Cuando estamos En la tormenta Él nos va a ayudar Gloria a Jesús Cuando estoy desesperada Tu mano no me soltará Cuando me encuentro Sin aliento Sin aliento Yo sé que todo Siempre tú Lo haces bien Yo sé que todo Siempre tú Lo haces bien Tu mano abrirás Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo Siempre tú Lo haces bien Caminar por esas calles Tú vas conmigo Tú eres fiel Lo que yo sé Tú no me dejas Tú me rodeas No teneré No teneré Cuando me encuentro Sin aliento Sin aliento Yo sé que todo Siempre tú Lo haces bien Yo sé que todo Siempre tú Lo haces bien El mar abrirás Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo Siempre tú Lo haces bien El Señor lo hace bien Todo Te adoramos Cristo Jesús En la oscuridad A mi lado Cuando vas Siempre te amaneces En cada temor En tu mano voy Siempre me sostienes Por la oscuridad A mi lado Vas Siempre te amaneces En cada temor En tu mano voy Siempre me sostienes Gloria a Dios Tú sé que todo Siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo Siempre Tú lo haces bien Gloria a Dios Gloria a Dios Tú lo haces bien El Señor lo hace bien Todo Te adoramos Jesús Muchas gracias Señor Muchas gracias Muchas gracias Cristo Eterno Porque tú lo haces bien Todo ¿Cuántos creen que el Señor Es perfecto? Dios es maravilloso Aleluya Vamos a orar Para bendecir Sus vidas Creo que siempre Hacemos una oración Cuando nos vamos Yo creo que si El que tiene fe Recibe Y Dios Los va a ayudar Hermano A que no seamos Afectados Pero también Quiero dar una recomendación Si un día Si un día usted sale Que lo cubre Con la sangre Que eso no va a suceder Quédese en casa Por favor No venga a la iglesia En ese laxo Estaremos orando Por usted Dios lo va a sacar adelante Hay que cuidar A los demás ¿Ve? Dios los cuida Pero también tenemos Que ser prudentes Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias En este día Por la bendición Dios mío Que los has permitido Dios mío De aportar Para tu obra Señor yo bendigo La vida de cada uno De los que aquí Se congregan Los que son miembros Dios mío Todos los que aportan Señor Dios mío Que sus manos Sean bendecidas Y sus trabajos Dios mío Sean prosperados Que donde quiera Que vayan Dios mío Donde pongan sus manos Señor Padre de la gloria Tus siervos Y tus siervas Puedan recibir Dios de la gloria La bendición Declaramos Dios mío Que nada Dios de la gloria Es lo que ellos toquen Dios mío Será para mal Sino que todo Será para bien Declaro que la bendición Tuya Dios mío Le va a perseguir De una manera grande Como dicen las escrituras Señor mío El diablo Tiene que huir Dios mío De nuestras casas Porque declaro Dios mío Como dice El libro de Eteronomios Dios te alegro Que por un camino Llegará Pero por siete Correrá Declaro que Caerán mil a mi lado Y diez mil a mi extra Pero a nosotros No llegará Padre yo bendigo La vida de mis hermanos En todo Dios mío Lo que ellos Dios mío Emprendan Sean prosperados Y bendecidos Para la gloria Tuya Señor Que reciban En esta noche Padre Santo Bendito sea tu nombre La bendición Señor Y declaro la sanidad Dios mío Y neutralizo Paralizo Toda obra del diablo Toda enfermedad No tiene autoridad En nuestros cuerpos Por la sangre de Cristo Lo declaro Por el poder Del Espíritu Santo Mi casa Y la casa De mis hermanos Está bajo cobertura El ángel de Jehová Campa Alrededor de ellos Señor En el nombre De Cristo Jesús Lo hemos pedido Y decimos amén Gloria a Dios Bienvenidos todos Sé que poco a poco Vamos restaurando Las reuniones Primero Dios Estoy orando a Dios Y hay que orar mucho Porque lo único Que puede hacer Hermano Darles la libertad Del Señor Yo quiero decirle Que hay enfermedades Que son producidas Por demonios Y por eso Es que el hombre Natural No puede hacer nada Hay cosas Que solamente Hermano Un pueblo Puede hacer algo Y ese pueblo Somos nosotros Aunque tú no creas Pero en el ámbito Espiritual Hay cosas Que solamente La iglesia Puede Tiene la potestad De entrar Solamente la iglesia Por ello Que es vital Las reuniones De la iglesia De Cristo Por eso el presidente Dijo Hace cuatro semanas Atrás Que las iglesias Eran esenciales Que estuvieran abiertas Porque cómo va a ser eso Que los mercados Están abiertos Los bares Están abiertos Las cantinas Están abiertas Y la iglesia Cerrada Usted no tiene Que tener miedo El Señor Está con nosotros Y el Señor Lo va a librar El Señor Va a pelear Nuestra batalla En el nombre De Jesús Pero hay que creer Hay que creer Que Jesucristo Es el Señor ¿Me están oyendo? ¿Cuántos creen aquí Que Jesucristo Es el Señor? Entonces Hay que creer Dios es fiel Y Dios Lo va a guardar Y lo va a bendecir Bueno Quiero entrar a la palabra En este día Bienvenidos todos Yo quiero que Vaya conmigo Al libro De Colosenses Colosenses Capítulo 2 Allí vamos Estaremos hablando La carta A los Colosenses Y el versículo 13 Hasta el versículo 15 Una lectura Muy importante Que yo quiero Que nosotros En esta tarde Trabajemos en ella En el nombre De Jesús Mi Señor Y Salvador Glorioso sea El nombre del Señor Cuando lo tengan Me dice un amén Y usted que lo está mirando Allá En su hogar Lo bendecimos Y también Sígalos En el mensaje Que Dios Lo va a bendecir Y lo va a prosperar Lo tenemos Y dice Y vosotros Vamos a leerlo En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Y a vosotros Estando muertos En pecado Y en la circuncisión De vuestra carne Diga Odio vida Juntamente con Él Que dice Perdonando Todos los pecados Mira bien eso Y anulando el acta Diga Que los De los decretos Que había Contra nosotros Que nos Era contrario Quitándola En medio Dice Y clavándola En la cruz Y despojando A los principados Y en las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Que poderosa Lectura Vamos a orar Señor Te pedimos La sabiduría Y el conocimiento Para poder Expresar esta palabra Y para poder Traer libertad Al espíritu De nuestros hermanos Y a todo aquel Que los está Escuchando En el nombre De Jesús Decimos amén Se puede sentar Quiero Expresarles algo Yo quiero Que me entiendan Antes de entrar Al mensaje El mensaje Que se mandó A predicar Es el mensaje De Jesucristo El primer mensaje De la historia Cuando Jesús dijo Vayan y digan Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado ¿Me están oyendo? Pónganme atención Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Lo que está diciendo Se acercó Un poder Sobrenatural Un poder Sobrenatural Un poder Que trae Liberación Al corazón Del ser humano El mundo Está enfermo Diga El mundo Está enfermo Y no es tanto La enfermedad física Sino la enfermedad Espiritual Diga La enfermedad Espiritual Si usted Hermano Quizás Ha visto Personas Como el diablo Las tiene Atrapadas Atadas En vicios En ataduras Terribles Que ni siquiera La psicología Los puede ayudar Hay gente Hermano Que se está volviendo Loca Y se está volviendo Loca Por el peso De pecado Que trae Cosas ocultas Adicciones Que no las pueden romper Porque es usted Que están Como se llama La gente Debajo de los puentes Porque usted ve Esa gente Que está en las calles Que unos andan desnudos Unos andan locos ¿Sabe quién los llevó ahí? El gobierno De Satanás Pero Jesús Fue muy claro Y dijo Que él vino A destruir Las obras Del diablo ¿Cuánto le dan Gloria a Dios En esta hora? Me he propuesto Hablar de Cristo Me he propuesto Hablar del poderío Del reino Del reino de Dios Gloria sea El nombre del Señor Tú no tienes Una religión Nosotros no conocemos Religión Lo que conocemos Es un reino Que destruye La fuerza del diablo Por eso el borracho Cambia Por eso la prostituta Cambia Oh gloria a Dios Por eso el ladrón Cambia Por eso el mentiroso Cambia Por eso el brujo Cambia Porque este poder Descendió del cielo Para destruir Todas las obras De Satanás Alguien que está aquí Haga algo Porque entonces Voy a creer Que usted no está libre En el espíritu Porque cuando yo Hablo de Cristo Estoy hablando Del todopoderoso Alguien puede bendecir El nombre del Señor Aleluya ¿Sabe por qué nosotros Los que hemos conocido A Cristo de verdad Cuando viene un borracho O una persona Que ha vivido Una mala vida Le tenemos amor Porque solo uno Sabe La tortura Que los demonios Hacen en esas personas Por ello El reino De los cielos No consiste en religión Aquí no existe Que mira como trae el pelo Cállate con tu pelo Cállate con arito Cállate con tu vestido Vamos más allá Vamos al espíritu De los hombres Porque Dios Dios no cambia Lo exterior Dios cambia De adentro Para afuera Aleluya Cuando Dios Viene a una persona Lo que hace Que destruye Las obras Del diablo En esa persona Los demonios Son atacados Y agujerados Por la espada Del espíritu Alguien está aquí Alguien está aquí Alguien está aquí Por eso Cuando una persona Ha sido liberada Ya no hay quien Lo acuse Porque si Cristo Te liberó Él te hizo Rey y sacerdote Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Denle palmas Si usted puede Aleluya Escucha bien Y despojando A los principados Y las potestades Yo quiero hablar Algo bien importante Demonio común Son todos Todos Los que venimos Un día sin Cristo Traíamos demonios comunes Pero un principado Y una potestad Es un gobierno Hay gobernadores Hay jerarquías Jerarquías Que gobiernan A los demonios ¿Me oíste? Es por ello Que cuando una persona Está siendo influenciada Por el reino enemigo Nadie le puede ayudar Nadie en este mundo Le puede ayudar Tú que no puedes salir De esa adicción Tú que no puedes salir De esas De esos malos pensamientos De esas prácticas Diabólicas Que practicas Y que practicabas Usted necesita Venir a Cristo De emergencia Porque el único Que la va a liberar De esas ataduras Y de esa cárcel Se llama Jesús Aleluya Cuantos alaban El nombre de Cristo Hay esperanza Pastor Para mí Claro Pero hay que venir A Jesucristo Jesucristo Es el Rey Jesucristo Domina Jesucristo Tiene el poder Y la autoridad Para liberar Al captivo Aleluya ¿Me está entendiendo? Al diablo Le conviene Que no Revelemos Estas cosas Porque el día Que tú conozcas Que hay un Dios Sobre Poder Que hay un Cristo Que venció al diablo Tú te vas a dar cuenta Que te vas a volver Un guerrero A un verdadero creyente El diablo No lo toca ¿Me oíste? Un verdadero creyente El diablo No lo toca Un verdadero creyente Tiene el poder De Dios Porque a ti No se te ha dado Un espíritu De cobardía Se te ha dado Un espíritu De poder De amor Y dominio propio Me gusta un estudio Acerca de las manifestaciones Del poder Del Espíritu Santo Y este estudio Dice que el Espíritu Del Señor Es un guerrero Cuando el Espíritu De Dios llega A un corazón Y a una mente La regenera Mire Usted es muy bestia Puede ser Pero el día Que el Espíritu Santo Lo tome Esos demonios Van a salir huyendo Porque cuando El Espíritu Santo Llega No puede haber Ninguna rata Dentro de tu vida Por eso dice Donde está El Espíritu De Dios Allí hay Libertad ¿Cuántos son libres aquí? ¿Cuántos son libres? Levante su mano Y alegrese Porque usted no adora A un Cristo muerto Aleluya En la cruz Jesús exhibió Públicamente Lo venció Y el diablo Muy bien lo sabe Satanás Fue humillado En la cruz Del Calvario Él pensó Que venció A mi Mesías Pero no fue así Aleluya Él con poder Y valentía Los exhibió Públicamente Aleluya Este es el poder Que domina Es como unos Aproximadamente Unos Doce años Atrás Donde estaba Lo peor De La violencia En nuestro país Había un lugar Que se llamaba Soyapango Me contaron Que fueron Unos ministros De acá Pero cuando Les dijeron La situación De ese lugar Se regresaron Porque la cosa Estaba color Estaba caliente Y a mi me dijeron Que me iban a llevar A predicar A un A un estadio Y puras mentiras No fue estadio En un pedazo De piedrero Ahí Pero yo Inocentemente Iba A predicar Como siempre Lo hago Me arreglaron En el lugarcito Y comienzo A predicar El tema Trasladados De las tinieblas A la luz Almirable Gloria a Dios En ese lugar Se movió Una gloria De poder En ese momento Que allí No había mujeres Que agarraran La gente Las piedras Eran los mujeres Porque a través De la predicación La gente Se desplomaba Y caía En medio Las piedras Y yo le decía Brujo Le decía Ladrones Hechiceros Pandilleros Cristo Les ama Y te voy a decir Era tan grave El peligro Pero allí No se apareció Ni un demonio Ni siquiera Un pandillero Porque el Cristo De la gloria Donde se predica Cristo Donde se menciona Cristo Donde está Cristo Allí no hay Quien se pare Porque donde Está el Señor Allí hay libertad Al quien puede Alabar a Jesús Si aquí Está Cristo El diablo No puede estar aquí Si aquí Está Cristo Enfermedades No pueden haber aquí Si aquí Está Cristo No hay ningún Endemoniado Porque aquí Serán liberados Alguien alaba Todavía Alguien me dice Pero algo Porque usted Lo veo Como difunto Aleluya Aleluya Cristo triunfó Sobre todas Las fuerzas Demoníacas Cuando Cristo Aparece A la tierra Fue una Bofetada Para el diablo Porque el diablo Está acostumbrado A engañar Al hombre Imagínate Ese diablo Es malo Engañó a Adán Y Adán Entregó La autoridad Por eso Con derecho Le dijo Al señor Jesús Allá en el desierto Le dijo Todos los reinos Del mundo Te los voy a dar Así le dijo Porque a mí Se me dio La autoridad Y quien fue Que le dio La autoridad No fue Dios Fue Adán Que se lo entregó Por ello Usted no sea Tonto Con su permiso Si Dios Lo ha levantado No le entregue Lo que Dios Le ha dado Al diablo Usted Amárrese Como hombre De Dios A que la tentación Que importa La tentación Porque no solo De pan Vivirá el hombre Si no de toda palabra Que sale de la boca De Dios La iglesia Necesita entender Que tenemos Algo tan poderoso Que no se iguala A lo de este mundo El hombre de Dios Jamás le entregará Lo que Cristo Le ha dado Es tan caro Que no lo puedes comprar Alabado sea El nombre de Cristo No hay dinero No hay mujer No hay fama Que quite Lo que Dios Le ha dado A un hombre de Dios Aleluya 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 ¿Cuántos alaban A Cristo En esta hora? ¿Cuántos alaban A Cristo? No hay deseo No hay tentación Que te pueda quitar Lo que Cristo Te ha dado Aleluya No seas ignorante Dios te ha dado Cosas terribles Que no las podías Comprar Con dinero Ni con plata A que no puedo dejar La pornografía Dale un golpe Al diablo Tú la puedes dejar Cristo es más poderoso Cristo es más poderoso Que tu deseo sexual Cristo es más poderoso Que los deseos De ir a fornicar Y adulterar Alguien alaba Alguien alaba Alguien alaba Alguien alaba Se nota Cuando alguien Ha llegado El reino de los cielos Se nota Cuando alguien Ha llegado El reino de los cielos Ya no es el mismo Sinvergüenza Del año pasado Ya no es el adulto Del fornicario Ya no Porque Cristo Lo libertó Aleluya Alguien está aquí Alguien está aquí Si te gustaba La mujer ajena Ya no te gusta Si eres infiel Ya no eres infiel Porque Cristo Te cambió El reino de los cielos Dominó Porque vamos a dar claro Quien te incita A pecar Acuérdense Que el aguijón El aguijón De la muerte Se llama Pecado Así que cada día El diablo está allí Allí agujereando Agujerando A los que no tienen A Cristo Por es que llegan A cosas terribles Y usted no se imagina Que es el mismo demonio El mismo diablo Que te incita Para que tú vayas A pecar Estás aquí Yo le voy a decir En Cristo Jesús Hay victoria Treinta años De conocerle Pero de conocerle Como es Papá Yo lo que he visto Es victoria En mi vida Un hombre Que ha conocido A Cristo No se raja Como dicen los mexicanos Tienen los mansalados Boca abierta Que nunca se levantan Dios tiene poder Para reventar Esa cadena Lo suelto O no lo suelto Los hombres de Dios Tienen autoridad ¿Cómo hacer eso? Que toda la vida Vas a estar atado Venís el domingo A la iglesia Y te vas libre Y el lunes Ya andas de vuelta En el pecado Si el lunes No puedes dejar Las invergüenzadas Que hacía Necesitas la gloria De Dios Y mirar Porque aquí estás Todo hombre de Dios No va para atrás Como el cangrejo El hombre de Dios Va avanzando Va avanzando Gloria A la maquilla Los hombres de Dios No se quedan Estáticos Aleluya Los hombres de Dios Avanzan Hacia el otro lado Los muros Se caen Dios les abre Caer Es lo imposible Aleluya Cristo triunfó Sobre las fuerzas Demoníacas Y los poderes Demoníacos Del mundo Miren Sabes Satanás Tiene una legión De demonios Y los demonios Son los que no Te dejan Aceptar a Cristo Porque ahí Cuando le hago El llamado A la gente Sabes que Ellos no dicen nada Pero ahí la voz En el oído No vaya Porque ya no le vas A poder mandar Fotos desnudo Aquel Un demonio No vaya Porque ya no le vas A poder Ya no vas a robar Demonio Me estás mirando aquí Y aquí estoy Deciriendo uno Que están aquí Me están mirando Medio raro No es el Señor Que te incita Son los demonios Que están ahí Por ello Usted tiene que ser Liberado Las cadenas Se pueden romper Me estás oyendo Saldrás de ese creyente Anémico Y te levantarás A ser un creyente De poder Y autoridad Los hombres de Dios Son gente De otro nivel Porque dice la gente Es que yo fui a esa iglesia Y no cambié Claro Fui donde un aguado Que no conocen El poder de Dios ¿Saben qué señores? Les doy una información Venga Venga o no venga ¿Quieren la información o no? A nivel ministerial Usted no va a crecer Si es un acomplejado Usted no va a crecer Si no tiene el poder De echar fuera Los demonios Usted no va a crecer Si no entiende El dominio Del reino de los cielos ¿Qué es lo que pasa En las iglesias Religiosas? Que no dejan llegar A la persona Que viene mal vestida Porque aquí somos santos Hipócritas Quizás esa mujer Que viene Semidesnuda Va a ser más espiritual Que ti Porque esa mujer Lo que necesita Es liberación Esa mujer Lo que necesita Es liberación Aleluya Pero es que Me enciende La religiosidad A mí Una vez Menos o tanto Un pastor Religioso Que dijo Si yo tengo Un lugarcito Para 70 personas Mejor lo quedamos Allí con esos 70 Porque nosotros Vivimos en la sana Doctrina Y vivimos En la santidad Y a donde quedan Los borrachos Y a donde Queda El adultero Y a donde Queda Esa mujer Que se está muriendo En depresión Que se quiere morir Vas a estar allí Ay No la suelto No la suelto Porque Lo voy a descabezar Esta gente ¿Sabe qué es lo que dicen? Ese Jesús Lemos Les está robando El dinero Mira Está endemoniado Religioso Todo el dinero Que aquí entra Es para construir Templo Para ganar Las almas Del mundo Todo religioso Que está criticando Todo criticón Que no da un peso Es un hijo Del diablo Porque la iglesia De Cristo Tiene amor Por el mundo ¿Alguien está aquí Todavía? Si usted va a hablar Es porque Si tiene derecho De hablar Aleluya ¿Cuánto vale Un templo de esto? Aquí era una montaña Aquí era un basurero Miren cómo está esto Miren cómo está esto Hoy ya no hay basura Lo que hay Son almas salvadas El reino de los cielos Domina En esta área Lo que había Un montón De gente Endemoniada Pero Dios Hizo este lugar Ahora se ve Como un parque Ahora se ve Una apropiada Dina Que todo mundo Puede entrar Es que el reino De los cielos Domina Aleluya 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 Cuando yo fui Este año En la entrada En la entrada En la entrada de Cleveland Allí está Un lugar Si usted se va Por esplendora Y llega a la entrada De terreno Houston Allí va a ver usted Un pedacito de tierra Como un diamante Para el día Para el día Para el día de las brujas Ahí estaba un montón De brujos En cajuchas Haciendo brujería Pero dije yo A estos Se les terminó La fiesta Porque restauración Ha llegado A esta región A rababa Soja Y comencé A orar Y dije Toda esta región La ha tomado El reino De los cielos Estos brujos Serán cambiados Como también Los drogadictos Las prostitutas Estos Clusos Clus De drogadictos Se van a cerrar Porque el reino De los cielos Domina Aleluya Alguien ganaba He visto El reino De Dios Cuando cerramos Cuando abrimos Lo que era Cantina Allí en la jilcro Allí lo que había Eran matados Eran muertos Pero allí Fuimos nosotros Y abrimos ese lugar Que muchos Me criticaron Que dijeron Que porque yo Estaba abriendo Una iglesia En una cantina Lo que pasa Es que no saben Que el Señor Domina El que tiene El poder De sacar Los demonios De cualquier lugar Es el Espíritu Santo Me estás oyendo Su nombre Aleluya Pero en que nivel Me está trepando Usted Lo estoy trepando A otro nivel De fe Le dije La semana pasada Que nosotros No vivimos Por las temporadas A usted No lo puede No lo puede Tener Con depresión El coronavirus Usted tiene Que levantarse Porque usted No vive En la mente Del mundo Usted vive En la mente De Cristo Aleluya Alguien ganaba El nombre De Cristo Jesús Y como le vamos A hacer Y que estamos En crisis Estas crisis En tu calavera Pero no la iglesia Que tiene El poder De Dios Aleluya 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 Yo tengo Un Dios Que en medio De la crisis Te puede Prosperar Y el Señor Me dijo Israel Salió De Egipto Y salió Con oro Y plata Esto no Lo creen Los religiosos Pero los que Creen en Cristo Si lo conocen Aleluya Aleluya ¿Saben por qué El mensaje De Cristo No es efectivo? Porque se habla Mucho De pura historia Pura historia Hablan más De los hombres Que de Cristo Le voy a dar un consejo No ande Almirando Hombre Almire A Dios Cuando vea Un hombre Predicando Dele gracias Al Eterno Porque es el que Me tiene predicando Claro Se merece Respeto Ese hombre Porque en él Se mueve El poder De Dios O sea El respeto Que se le tiene Al hombre De Dios Es por lo que Dios ha puesto En él Alaba el nombre De Jesús ¿Alguien está aquí? Es dominante El reino De los cielos Es dominante Dominante Domin Aleluya Por eso El reino El reino De los cielos No es comida Ni bebida Sino poder De Dios Pablo dice Cuando fui a vosotros No fui con palabras Persuasivas De humana sabiduría No fui con demostración Del Espíritu Santo Cuando el reino De los cielos Está en un lugar Está en un corazón Esa familia Cambia Pero usted Es cristiano Todavía Tiene un cuadro Ahí De vez en cuando De escondidas Va a orar A orarle A un cuadro Está loco Está loco El Cristo Mío No está colgado En un cuadro Y escuchen Voy a especificar Lo que es la cruz No estoy hablando Que usted Viera poner Un pedazo De madera A la casa Y se le viera Rodrígue Estoy hablando Del poder Que en la cruz Cristo Hizo la obra Pero la cruz No tiene poder El que tiene el poder Es Cristo Así que dejan Andar ese capulario Para Semana Santa Eso es amuleto A Cristo No se carga En el pescuezo A Cristo Se carga En el corazón Aleluya Aleluya Y destruyó La acta Que los acusaban ¿Cuál era la acta? Todos los dichos De la ley De Moisés No es que nosotros No vamos a respetar La ley Era una ley Que nadie La podía guardar Ninguno La pudo guardar El único Que la guardó Es Cristo Por eso Es que yo Me caliento Un poco La religión Se vuelven Tan espiritual Hoy me escribió Un loco Por ahí Que para que te Para que te des cuenta Loco Te borré Y te bloqueé ¿Te digo por qué? Porque son gentes Religiosas Pero no conocen El power No conocen Los misterios De este reino ¿Ve? Solo envenenar A los ignorantes Que no tienen palabra Pero el que tiene palabra No lo van a entorpecer Y dudo Que un hombre Que conozca La revelación De la palabra Se congrega En una iglesia Que no enseñe En el poder De Dios Si yo levanto Cualquier persona Aquí Y les presento Quien era esa persona Ustedes se van a quedar Con miedo Quien era esa bestiante Pero ahora Parecen angelitos ¿Quién los cambió? El reino De Dios ¿Quién los cambió? El reino De Dios Alguien puede Alabar a Jesucristo Alguien puede Alabar a Jesucristo Alguien puede Bendecir a Jesucristo Alguien puede Dar gloria Que te liberó De la captividad Aleluya Aleluya Yo enseñaba El domingo pasado Del libro de Efesios Capítulo Capítulo 1 En adelante Y les enseñaba La virtudes ¿Sabe por qué No lo mataron En la cantina Usted? La misericordia De Dios ¿Me pueden apagar Este aire por favor Porque ya me está helando? El de aquí De la cabina Oigan esto ¿Sabe por qué No te mataron? ¿Sabe por qué No te quitaron La vida? Porque Jesús Tenía un propósito Contigo Así que si Él te liberó Calvado Bendecir Dale gloria No estés como difunto Los difuntos Están en el cementerio Aquí están Los que han sido Lavados Con la sangre De Cristo Jesús Y miren lo que dice Por el cual Nos ha librado Versículo Capítulo 1 De Colosenses Versículo 13 El cual Nos ha librado De las potestades De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo Trasladado Del reino De su amado Hijo ¿Qué quiere decir eso? Que hay un reino Poderoso Domina todo Por eso Por eso Mira Yo le voy a decir Algo Pide Recibe El que busca Haya Y el que llama Se le ama La gente No quiere orar La gente No quiere Congregarse Yo le voy a decir Una cosa ¿Cuántos quieren Poder de Dios Aquí? Levanten la mano Los quieren Poder de Dios Pues el otro domingo Usted va a tener Un alma nueva Ajá ¿Para qué necesita El power Usted? ¿Para qué necesita Power? ¿Para qué? Yo le iba a hablar En inglés Pero no le voy a hablar ¿Para qué Usted necesita El poder El poder Es para ir A liberar A otro En el nombre De Cristo Jesús Cuando este lugar Aquí era una montaña Me paraba Allá Que el lado Del parqueo Y de allá Extendía las manos Y decía ¿A dónde va a ser el templo? Me le quedaba mirando A esta esquina Y cuando este templo Apenas estaba Construyendo Antes que existiera Este Bueno ya estaba La tarima Pero solo estaba Nada más La cosa esa Que hacen El 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 metal Y me arrodillé allí Y allí comencé A tirar lágrimas Este lugar Se va a llenar De almas Para tu reino Aquí van a venir Todo tipo de gente Y va a ser liberada Allí me arrodillé Aleluya ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Y el Señor Los entregó Todo ese terreno 14 acres Ese parte que está ahí No crea que solamente Para que sea bonito Por todo el sacado Allí se va a construir Un templo Si Cristo no viente Un templo Para 7000 personas ¿Está aquí usted? ¿Está aquí usted? ¿Está aquí usted? Este asunto Este asunto Yo no te he llamado Para que vengas a dormir Aquí se acabó ruido Levántate Porque Será porque te veo Con esa máscara Porque solo los ojos Les veo Pero usted tiene Que alabar El nombre del Señor Con alegría Aunque sea muéstrame Con sus ojos Que usted está alegre Por lo que Cristo Ha hecho en su vida ¿Alguien puede alabar El nombre del Señor? ¿Cuántos vamos Para adelante Haciendo la obra Al Señor? Tú no te vas A ir para atrás Porque los que se van Para atrás No agradan a Dios Vamos para adelante En el nombre de Jesús Lo primordial Para la redención Es la liberación Escuche Lo primordial Que Dios hace De una persona Es la liberación ¿Qué es liberación? Soltarlo ¿Soltarlo? Si yo tuviera Un lazo ahorita Buscame un mecate Para mecatear A unos cuantos aquí Si yo Te mostrara Cómo viniste aquí O cómo viniste a Cristo Te dieras cuenta Que Si no Cristo Que llegó Y te liberó Tú no te hubieras Liberado nunca Hay gente Que ya se estaba Volviendo loca ¿Cuántos se querían Quitar la vida? Miren Miren Lo que se querían Quitar la vida ¿Por qué se querían Quitar la vida? Porque Ya no Podían Vivir ¿Entiendes? Depresión Porque El diablo O sea Cuando una persona Está siendo Atropellada Por el reino enemigo Lo que busca El enemigo Es darle el golpe De gracia Para acabarlo Y terminarlo Porque Satanás No ama a la gente Ténganlo por seguro Si él te presenta Cosas bonitas Porque Satanás Usa la carnada Para destruir Si hay algo Escuchen Que usted debe evitar En su vida Son las tentaciones Del enemigo Porque si usted Se deleita En las tentaciones Del enemigo Usted va a pagar Las consecuencias Por ello Un creyente Que ha recibido La libertad Se mantiene Sobrio Se mantiene ¿Cómo se llama? Alerta No le da lugar A la tentación Porque al darle lugar A la tentación Es darle derecho A Satanás Para que venga Y te vuelva a amarrar Y peor Y más Si tú dejaste A Cristo Ya con conocimiento Usted necesita Entender esto Esta noche Solo Jesús Es el único Que te puede libertar Diga Solo Jesús Es el único Que me puede libertar Solo Jesús Me ha libertado Es por eso Que a él Alabamos Yo pregunto Pregunto en este día Muchos de ustedes Fueron al brujo ¿Verdad? ¿Le dio algo Bueno al brujo? ¿Le dio algo ¿No quería Lo que te dio Fue mentira Y jamás Te ayudó ¿Me viste? Pero Cristo No te cobró Un peso Y te liberó Te sanó Te dio vida eterna Te ha dado salvación Alguien pues Alguien ama a Jesús Alguien ama a Jesús ¡Aleluya! Por eso Le adoramos Lo primordial Dice Es la redención Redención Significa Liberación Él te liberó Me liberó Jesús Me liberó Satanás Te tenía en cárcel Esa cárcel No podía ser abierta Por ningún lado Si no llegaba Un poder más Fuerte Sobrenatural Y ese poder Es el poder de Jesús ¿Alguien está aquí? Cuando Pedro Recibe la revelación Porque quiero explicarles algo El Evangelio Es recibido Por revelación El Evangelio No se recibe Mirando películas De cantifla No Con cositas ahí Como ese Evangelio Medio barato Que te han vendido Por ahí El Evangelio Se recibe Con una vida Entregada Una vida Completamente Entregada Determinado Buscando a Dios En oración Buscando a Dios En la palabra Salido Completamente Del mundo Porque si usted Tiene colas Que le arrastran Deja andar de loco Usted no encuentra nada Aquí Aquí se despoja O nada ¿Sabe qué? Eso pasa Aún en la Iglesia de Cristo Jesús le hizo una pregunta A sus discípulos ¿Alguien está aquí? Y le dijo ¿Quién dice Que es el Hijo del Hombre? Once Once No entendieron Uno dijeron Parece que es el profeta Parece que es uno Que se ha levantado Parece ¿Quién dice Que es el Cristo? Preguntó él A los Doce Entonces De esos doce Solo había uno Que fue investido En ese momento De la gloria de Dios Y se quedó Mirando Y dijo Tú no eres Elías Mucho menos Jeremías Mucho menos Elías Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios Viviendo Y Jesús le dijo Pedro Esto no te lo reveló Carne ni sangre Por eso le digo Que el Evangelio No es religión El Evangelio Es una revelación Ajá ¿Por qué cree usted Que yo estoy predicando Con esta autoridad? Porque a mí Me revistieron de poder Nadie Este secreto Se lo voy a decir Ningún ministro Va a funcionar Si primero El Espíritu Santo No lo baptiza Ahora Si puede funcionar Otro ministro Pero en cobertura De un hombre Que tiene autoridad Pero si usted Se puso A levantar ovo Con ese tallo De un muertote más Váyase a enterrar Juntamente con los muertos Porque usted muerto Es también ¿Me oyó? Pregunta ¿Por qué Se guían A Jesucristo La gente ¿Por qué Se guían A Jesucristo La gente? Les voy a contar Algo La iglesia Primitiva Creció En dos mensajes De dos mensajes Quedaron ocho mil Personas Y usted Que no se gana Ni el gato De la casa ¿Y qué será Que no viene? Yo me daba No me estoy burlando Que Dios me libre de eso Pero voy a contar Algo bien específico No miento Cuando nos venimos De la rampa Para este edificio Nuevo Me llamaron Tres pastores Y me dijeron Pastor Díganos Cuando usted Se va a mover De ese local Porque nosotros Queremos ese local Porque ese lugar Está bueno Me dijeron ¿Por qué está bueno? Porque está rodeado De apartamentos Entonces yo Me quedé callado Por prudencia Si es que no son Los apartamentos No es la área Es el poder Es la unción Es Jesucristo Alguien me dijo Alguien me dijo Pastor Cuando se muevan De este lugar La iglesia Se va a deshacer Y yo dije Ah, ah, ah No se deshace Otro me dijo ¿Cómo usted ¿Cómo se va a llenar Este templo? Ah, ah Yo lo sé también ¿Por qué lo sé? Por la palabra Porque si yo Debajo de un palo Estoy Y Cristo llega allí Allí se van a levantar Los muertos Allí va a venir El endemoniado Y va a ser libre La gente va a venir No se trata De edificio Se trata de la gloria Y de un Ay, ay, ay Aleluya Me da gusto La historia dice Que mientras los fariseos Estaban dentro del templo Los apóstoles Estaban en las calles Sanando Levantando Paralíticos Donde te pares Allí El reino De los cielos Te va a llegar Alguien alaba La iglesia Que conoce Estos misterios Esa iglesia Va a crecer Oiga Profetizo En esta hora Que este templo No va a dar abasto La gente ya está Cansada de bulla La gente está Cansada de ruido La gente Quiere a Cristo Ahora usted Que ya es cristiano Usted tiene que Prepararse Usted tiene que Estudiar la Biblia Vétase a una Escuela bíblica Vaya con un Propósito Para que podamos Expresar esta palabra Aleluya Y aquí entramos 300 personas El primer servicio De la iglesia Que traímos Creo que se los llenó Esa parte Nada más En medio Quedaban todas Esas sillas Para sillas En tres años Full En dos años más Full Abrimos el de las siete Ya está casi lleno El de las ocho Ya casi va a estar lleno Y no se vaya a asustar Si abrimos cinco servicios Mira yo Quiero decir algo La gente ya entendió Que solo Cristo Es la solución Yo pregunto ¿Cuántos querían Congregarse ahorita Que no se podían Congregar? ¿Cuántos querían Estar aquí? ¿Verdad que es bueno? Mire yo me paraba Aquí solito A predicar Aquí Solo yo solito Y la sigues Y predicándole A toda esa gente Por esas cámaras Pero tenía la fe Que esto iba a pasar Y esto va a pasar Porque le dije Aunque los doctores Digan que no Cristo tiene La última palabra Cristo tiene La última palabra Fíjate Te voy a decir algo La gente Que se ha vuelto Se ha vuelto ¿Cómo se llama? Con diferentes adicciones O cosas malas En otras palabras Que son repudiadas Por la sociedad Esa gente No ha querido llegar allí Porque ha querido llegar Esa gente Ha llegado ahí Por causa de quién? Del enemigo Pero también Por causa De las familiares Que no Que no recibieron A Cristo Yo le digo Gracias a Dios Por los dos ancianos Que están ahí Hicieron un trabajo Terrible Mi mamá Oraba mucho ¿Ves? Y sigue orando Todavía Y en que En el principio El evangelio No se me había revelado Pero Dios Tenía un Un propósito Conmigo Nunca Pensé Que Jesús Lemus Iba a predicar Como lo estás mirando Acá Por eso Yo doy gracias A Dios En mi intimidad Con Dios Choro muchas veces Porque aquí Me gusta Aquella letra Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Por eso El hombre Que conoce De donde Dios Lo sacó Mira Para la gente Tú no vales nada Para la gente Tú no tienes valor Pero Cristo Te ha dado Identidad Da un fuerte aplauso A Jesús Diga Jesús Me ha dado Identidad Entonces Cristo Diga Cristo Me liberó Diga Cristo Me liberó Me dio liberación Ahora pregúnteme De que me liberó De los demonios De los demonios Cuando usted estaba En el mundo Cuando se acuerda De ustedes Que estaban en el mundo Que ustedes pecaban Y para el pecado Que hacían ustedes Ni que era coquilla Le daban ¿Sabes qué era eso? El diablo Te tenía completamente Ciego Hacías Hacías Cosas Horribles Que hoy Que sos creyente Te avergüenzas Era 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 un Un estado De vida Tan horrible Y ese es el estado El mundo En el mundo Hay cochinadas Terribles Terribles Y como la gente No ama a Dios Usted que no es cristiano ¿Cómo cree que Usted va a poder Arreglar la vida? Sí, sí Por ejemplo La mujer Quiere que su esposo Se arregle Y su esposo Está endemoniado Su esposo Está lleno de demonios ¿Cómo un hombre En el mundo Le va a ser fiel A su esposa? Esa es mentira También las mujeres También Y son iguales Todo el mundo Son iguales Y por qué Me pago mal Porque tu mujer Estaba endemoniada Y que por qué Me traicionó Porque quién sabe De traiciones En el mundo Esa es la vida Del mundo Hoy en día La mujer Se casa hoy Se mete con un marido Mañana tiene otro Se acabó el amor Viene otro Y le dio La llave Del Mercedes Y con un Toyota Le diste No te quiso Porque hoy Se casan Por las llaves Las llaves Jovencita Niña de 16 Casándose Con viejos De 70 años De 50 años Eso no es amor Esa es vida Del mundo Que vergüenza Que suciedad Mujer con mujer Hombre con hombre ¿Me oíste? Eso es Mundo Entonces de ahí Cristo lo sacó De ese mundo oscuro De las tinieblas De las tinieblas A su luz Almirable Bienaventurado Mujer Que tienes a tu hombre Dentro de la iglesia Bienaventurado Hombre Que tienes a tu mujer Dentro de la iglesia La única manera Para tener una vida sana Disciplinada Con orden En este mundo Es tener a Cristo En el corazón Con Cristo Tú eres fiel A tu mujer La mujer es fiel Al hombre ¿Oíste? Tu mujer Agarra el teléfono Y comienza A mirarte Los textos Aprovecha Aprovecha Cuando estén En el baño Ajá Celoso ¿Está aquí usted? Vaya 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 A su nombre A su nombre A su nombre Pero Cuando tu hombre Te dice No me estés registrando Ese celular Respeten Las cosas privadas ¿Me oyó? Y le huir más allá Un hombre de Dios Jamás Le va a encubrir algo A su mujer Es capaz De confesarle todo Todo Tu mujer sabe todo Y si es posible Tú le dices Estoy siendo tentado Mujer Venga Póngame la mano En el nombre de Jesús Porque usted Es la cobertura Y usted ore por mí ¿Me oyiste? Igualmente La mujer ¿Sabes hombre Que me estoy sintiendo? Venga a orar El hombre Echa fuerza Espíritu El diablo No tiene cabida En mi vida En mi casa En mis hijos En mi familia Porque somos de Cristo Alguien está aquí Hasta ahora Que lindo ser libre Diga que lindo ser libre ¿Cuánto está? Levante la mano Si eres libre aquí Hay uno que no la quiere levantar Te estoy mirando No te hagas el loco Tú tienes que levantar la mano Y decir soy libre Ahora Si una persona Es libre En su vida En su interior En su alma ¿Podrá el diablo Acusarla? ¿Podrán haber depresiones? ¿Sabe de qué viene La depresión? De toda la carga Que trae Esa pobre alma Por eso Pregunto Necesitamos a Cristo ¿Sí o no? Cristo es el único Por eso yo voy a predicar De Cristo Pastor Hable de teología Cállate la boca Con tu teología Vamos a hablar de Cristo Vamos a hablar De la salvación Vamos a hablar Del poder de la cruz Vamos a hablar Del poder de la sangre Vamos a hablar Que Cristo te ha hecho libre Vamos a Ay, ay, ay Cuántas glorias Vamos a hablar Del Espíritu Santo Vamos a hablar De la sangre redentora Vamos a hablar De lo que Cristo hizo ¿Sabe que hay misterio? Yo estaba leyendo Un estudio Se dice Que a Cristo Le pegaron 39 azotazos La ley Era 40 Si pegaban Hasta 40 Hasta allí Terminaba la ley Pero le daban 39 Para volver A comenzar De vuelta Se dice Que la espalda De mi maestro No se le quedó piel Se le miraban Sus Sus huesos Porque Los látigos Que usaban Eran unos látigos De 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 cuero Pero en la punta Tenían Unos Unas púas Así Como uñas De gato Que cuando Le daban Así Sacaban Las garras De carne Y estaba Leyendo Esto Es una Información Que yo la recibí Que la leí Que supuestamente Los médicos Atrás Vían descubierto Que eran 39 Enfermedades Que en el cuerpo Combatían Y entonces En misterio Cada Sotazo Que le dieron En la espalda Al señor Fue Destrucción De una Enfermedad Cada Sotazo Por eso Dice Que por Sus hinchadas Nosotros Fuimos Curados Diabetes Fue Vencido En la cruz Del calvario Cáncer Fue vencido En la cruz Del calvario Coronavirus Fue vencido En la cruz Del calvario Por la llaga De Cristo Hemos sido Curados Cuantos creen esto Cuantos creen esto Eso es lo que Cristo Hizo Por ti En la depresión Allí en la cruz De Cristo En la espalda De Cristo Por su llaga Nosotros fuimos Curados Por su llaga Nosotros hemos sido Salvos Por su llaga Hemos sido Liberados Cada Sotazo Una enfermedad Por eso El que cree El que cree Verdaderamente No hay enfermedad Que lo pueda Vencer El que cree Esto es para el que cree Esto es en fe Una ocasión A las 6 de la mañana Voy terminando Sentía un dolor Tan terrible En mi cuerpo Me dolía Todos los huesos Y Esa época Solo había nacido El hijo mayor Carlos Mi esposa Estaba enferma El niño Yo Y yo tenía Que trabajar En una Una fiebre Que tenía Que me dolía Desde la punta De la corona De la punta De los pies El Espíritu Santo Me habló Pero es que Yo creo Que el Señor Es real Y me dijo Jesús Levantese Póngase la ropa Y comience A leer Isaías 53 El Espíritu Santo Habla Obedientemente Me levanto Señores Cuando iba Por el versículo 6 Póngame Capítulo 53 De Isaías ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Esa fue la lectura Y sobre quién Se ha manifestado El brazo de Jehová Subirá como renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer en él Ni hermosura Le veremos Más inatractivo Para que le deseemos Despreciado Y deslechado Entre los hombres Varón de dolor Experimentado En quebranto Y como que escondimos De él el rostro Fue menospreciado Y no le estimamos Ciertamente Cuando yo dije esto Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos por azotado Por el herido de Dios Abatido El 5 Más el herido Fue por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por Suichadas Fuimos nosotros curados Cuando yo dije eso Cayó una presencia De juego En mi mollera Y sentí Aquella fiebre Que iba saliendo Iba saliendo Así como iba el fuego Del fuego El Espíritu Santo Salió por la punta De mi dedo Ahí entendí Que el Cristo Que el Cristo Que yo predico Sana Aleluya Que el Cristo Que yo predico Libera Que el Cristo Que yo predico Te puede sanar Y te puede liberar Por su llaga Que es lo que está diciendo Ahí Cristo quedó Inmolado Por eso se llama El Cordero Inmolado Ahí donde le digo Quedó como una llaga De tanto golpe La corona de espinas También es otro secreto Por la corona de espinas Que le fue puesta A Jesús Mis pensamientos Son corregidos Por esa sangre Que brotó En su frente Yo soy libre De todo pensamiento Malo Y mis pensamientos Son corregidos Por la corona de espinas Que está Que le pusieron A Cristo Él pagó Por nosotros Cuantos le alaban En esta tarde Cuantos le alaban En esta tarde Cristo pagó Por ti Él se hizo pobre Para que yo Fuese rico Qué bendición Es creer en Cristo Voy a sellar Con esto Por eso Ninguna religión Tiene la potestad De salvar Y yo les decía Que hay religiones Que están basadas En otro En otro ser Que no es Cristo Por ejemplo El catolicismo Y ya no van a tirar Palo los catolicismos Los católicos No Ponen a Jesús En primer lugar Tiene que ser María Y María Yo voy a explicar Quién es María María es una sierva De Dios Una mujer obediente Una mujer que Que fue Santa y pura Para que el Mesías Pudiera estar En ese diente Pero diga Hasta ahí Ella no tiene Poder Para salvar Que quede claro Porque el único Que salva Y que fue al infierno A quitarle las llaves Al diablo Y a la muerte Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Quiero que entiendan Los hermanos Los hermanos Que tienen estas religiones Ve Y que son buenas personas Pero El que les está predicando Les está engañando Aquí hay que entender La Biblia No hay otro nombre Dado a los hombres Bajo de la tierra En la tierra Ni debajo de la tierra En que podamos ser salvos Solamente Cristo Jesús No hay otro nombre Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie Viene al Padre Si no es por Cristo Señores Aunque sean buenas personas Pero todo Lo que no va En primer lugar Cristo No hay salvación Solo es Cristo El único que Salva Digan Jesucristo salva Jesucristo libera Jesucristo sana Jesucristo bendice Diga Jesucristo sana Jesucristo me ha liberado De la droga Jesucristo me ha liberado De la guerra del diablo Jesucristo es el Rey Alabe al Señor ¿Cuánto quieren que siga Predicando de esto? Él los libertó Del pecado Y veniste a ser Siervo de justicia Ninguno puede entrar A la casa De un hombre fuerte Y sacar sus bienes Si antes no le ata Entonces podrá Saquear Aquella casa Jesús Ató al diablo Diga Jesús Ató al diablo Cuando Jesús Entró a la tierra Entró con un poder Violento Diga Poder Violento Porque cuando Él Estuvo en la tierra Combatió Al infierno Por eso usted ve Que los demonios Eran Eran ¿Cómo se llama? Este Abatidos Cuando Él entraba A los lugares Dice que salía El demonio Y le decía Jesús ¿Qué quieres con nosotros? Te conocemos Que eres El Hijo De Dios Y Él le decía Calla Sal de Él ¿Cuánto se acuerdan Del Galareno? ¿Cuánto se acuerdan Del Galareno? Era un hombre Que según la historia Tenía legión Legión Se llamaba El demonio Y la palabra Legión Estamos hablando Que si la contamos En hombres Aproximadamente Son seis mil hombres Ese hombre Tenía seis mil Demonios Por eso Reventaba Grillo Reventaba Cadena Era algo Insostenible Nadie lo podía Sostener Pero allí llegó El Cristo De la gloria Para el Cristo De la gloria No hay Imposible Yo siento Tu presencia Diga Todo le es posible Todo le es posible Todo le es posible Todo le es posible Para el Cristo De la gloria Todo le es posible El diablo Tiene cegado A la humanidad Ahí está la mujer Es que no me ama Ese hombre No me quiere Ese hombre Lo que tiene Que está endemoniado No ve La belleza Tuya Porque ese hombre Anda Anda Andemoniado Como un perro Con rabia Pues la verdad Y quizás Tiene una mujer Honesta Una mujer Bonita Una mujer Sana Una mujer Sincera En la casa Pero él Pero él no Él quiere Y la mujer Llorando Es que no me quiere Pero ni ella busca De Cristo Y ahí viene Pastor Ore por mi esposo Para que ven Vení vos Vení vos A la iglesia Y comienza A ganar Ese terreno Le voy a contar Una historia Me hizo llorar Esa historia Hubo una mujer Que comenzó A ir a la iglesia Comenzó A ir a la iglesia Y cada vez Que esa mujer De la iglesia Recibía una golpeada Del hombre Pero aquella mujer Calladita Le hacía la comida Siempre Le hacía la comida Siempre Y el hombre Celando Como pasa conmigo Muchos hombres Celan las mujeres Conmigo Mira Cabezón Te voy a Te voy a dar Información Primero amo a Dios Amo a Cristo Segundo Tengo Una esposa Tercero Mi salvación Es muy cara Para yo Echala a perder Así que Si vos no tenés A Cristo Saca ese diablo Que tenés en tu vida Y deja andar Celando tu mujer Con otro hombre Con un hermano Y golpeada Y golpeada Y golpeada De tal manera Que una tarde Le dejó Los ojos Morados Y aquella mujer No hacía nada Y le dijo Le dijo Mira 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 la iglesia Le dijo Que tanto me molesta Y cuando Y cuando vino Su mujer Con los ojos Hinchados Dice que Entró Un quebrantamiento Y comenzó A llorar Aquel hombre Con los ojos Hinchados Pero se lo ganó Para Cristo No sea Ignorante Es que mi marido No quiere Venite vos Pasmada Con tu permiso Venite vos A la iglesia Vengase a la iglesia Clame Clame El señor Que yo predico Está al lado Suyo ¿Me oyó? Deja estar Es que tengo Depresión Y Cállate la boca Ve de rodillas Hasta al diablo Échalo fuera Reclama tu casa Tus hijos Tu esposa Aleluya Reclámalo En el nombre De Jesús Yo sé que a Cristo 1994 94 Mi esposa No conocí al señor Pero ha tenido Algo mi esposa Que mi esposa Me ha amado siempre Y eso sí Lo afirmo Porque Ana Lemos Sí me ha amado siempre ¿Ves? Y una mujer Seria Porque si ella es seria Y es brava también Eso sí Te lo aseguro Pero Cuando yo le dije Porque yo era un hombre Igual a todo Y me vi de una actitud Diferente Y me dijo ¿Y usted qué le pasa? Tres días Me había esperado Sin decirle Que yo había aceptado a Cristo Y cómo le decía Si es que ella No conocía el Evangelio Si una vez Me llegó a los mormones Porque ella conocía A la iglesia De los mormones ¿Y sabes por qué Salí bravo yo de ahí? Porque unos manos Torcidas Estaban dando La santa cena Salí bravo Vámonos de aquí Le dije yo Yo conocí el Evangelio Porque mi mamá Me lo había enseñado Medio torcido Pero yo sabía Que el Evangelio No era así La cosa fue Que me la traigo El domingo Para hacer el punto Y ese domingo Me cae la gloria A mí encima Me habrá visto Mano Corría yo Por el púlpito Así a la carrera Y mi esposa Nunca había visto eso Lo chistoso era Que ella pensaba Que me he vuelto loco Porque me agarró Así mirá Y qué le pasa a Jesús Y qué le pasa Por favor díganme Y qué le pasa Pero agarrado Y yo decía Cálmese Porque estoy Por el poder Pero el asunto Quiero contarte Que el asunto No terminó ahí Pasé Como dos años Luchando Con mi esposa Porque es imposible Que una persona Que no recibe El Espíritu Santo Entiende el Evangelio Allá está Mira Emanuel Ponte en pie Emanuel Estaba como ese Como el que anda En los brazos Emanuel era el chiquito Y tráeme Emanuel Para acá Y entonces Yo estaba predicando Vení Emanuel Ven Ven Aleluya Y mi esposa Andaba Emanuel Y yo arriba En el púlpito Señor Tócala Con tu poder Le dije yo Y le hizo así Mi esposa Pum Pum Caigo con todo Emanuel Al suelo Dos años después Pero te informo Que de ahí en adelante Se volvió una guerrera Que hasta me reprende Me dirí Esa mujer Tiene un carácter Porque Dios Entró a ella Alguien alaba Alguien alaba Alguien alaba Alguien alaba Alguien alaba Bendito sea el nombre Del Señor Y Dios Los tomó a nosotros Usted cree Que si yo tuviera Una mujer carnal Una mujer media En pillota No hombre Me hubiera pasado Como la de un pastor Se dejó un tonto De aquí Con su permiso Espero que usted No sea tontito Por ahí Y si está tontito Le vamos a echar Jueves espíritu De lo que era que tiene Y me habló Como a las nueve De la noche Pastor Ajá Y a Dante Que yo le contesté Mira lo que ha pasado Y que pasó Pastor Y que pasó Le dije Donde yo me congrego Me dijo No va a creer Que el pastor Estaba ministrando Unas hermanas Al frente Y llegó Me dijo la pastora Y le pegó Tres cachetadas Al pastor Delante de la gente Y allí le dijo Y por qué me pegaste Porque tú le estás mirando Los pechos a las mujeres Aquí Dije Que le dijo Allí Por ello Es que si tu mujer Es una carnal Mira Andaba en el aguacate Deja estar Poniéndote Onde no te mandaron La mujer Tiene que ser Una mujer de Dios Una mujer Que se amarre Que dé testimonio La primera Mira Si vos me torces la cara Si estás bravo conmigo Tranquilis ¿Qué te va a pasar? Aquí nadie puede aplaudir Lo que yo estoy predicando Pero si mi esposa Me está aplaudiendo allí Aleluya Gloria a Dios Santo en el nombre de Cristo Jesús Y ¿sabes qué? Estoy tranquilo Porque la primer La primera familia Que yo tengo que pastorear Es mi casa ¿De qué sirve Que yo esté pastoreando A ti Y mi casa arruinada? ¿Me oíste? Pero aquí todos Mira Ahí está mi familia Ahí están sentados Los dos varones La niña Que canta aquí arriba Mi esposa Que está ahí adentro También trabajando Aconsejando Ministrando Si yo no predico Ella predica Ese es un ministerio Completo Aleluya ¿Me estás oyendo? Pero todo esto ¿Lo hizo quién? El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios ¿Alguien alaba El nombre de Jesús? El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Y Dios la cambió Y ahora podemos decir Casi 30 años El año antepasado Me volví a casar con ella 25 años Celebramos La boda de plata Y yo creo Que de Cristo no ha venido Vamos a celebrarla de oro ¿Quién es eso? El Cristo De la gloria Dar un fuerte aplauso A Jesús ¿Cuántos están gozando En esta tarde? ¿Cuántos están gozando En esta tarde? ¿Cuántos quieren seguir Escuchando palabras de Dios? Yo La verdad Quiero decirles algo Que hay mucha gente Que está viniendo nueva No la conozco Por la máscara A veces me pongo A reprender hermanos Hermanos Y a días no lo veo A usted ¿Y a usted qué le pasa? Y el pastor Dice que ahí estaba yo Lo que pasa Es que no me vivo Con la máscara Me dice Entonces Ah pues me reconcilié Yo con usted Le digo Pero le quiero decir A la gente nueva Por favor El mejor lugar Que debes escoger Es la iglesia Este lugar Se tiene que poner En prioridad Porque de aquí Sale tu bendición Y ahora le voy a pedir Oremos mucho ¿Cuántos vamos a orar? Yo le dije a usted Que por favor Aparte tiempo Para orar En el día Usted ore Si no ore una media hora Ore por lo menos 15 minutos Una media hora Si puede orar una hora Ore Porque la oración Lo va a bendecir Y lo va a cubrir Usted no puede Escuchen Salir A ¿Cómo se llama? Pelear sin armamento Y la oración Es un arma De guerra Bendito sea el nombre ¿Cuántos dan gloria A Cristo en esta tarde? Diga Cristo Me ha liberado ¿Cuántos levantan la mano Y le dan gracias al Señor? Levanten su mano Pónganse sobre sus pies Damos gracias al Señor En esta tarde Levante su manito Y denle gracias Gracias al Señor Por lo que Dios Ha hecho en su vida Cristo vive Y reina Por los siglos De los siglos Él está aquí Su presencia Siento en mí Dale honra Poder Y gloria Y gloria Aleluya A su majestad Levanto mis manos Señor Te alabo Te adoro Y te ensalto Aleluya 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 Por este lado Por este lado Levanten El que no tenga pena Los que no son cristianos Usted hermana Que ya tiene a Cristo En su corazón Quiere llevar su labor Esta noche Que lindo Se me va a parar aquí Venga para acá Por favor Hijo Porte ahí Que lindo Hagan un espacio Ahí Un espacio De cinco pies Cada uno Todos los que van a aceptar A Cristo Por favor Aquí en este altar Ya no es tiempo De estar perdiendo tiempo Si usted no tiene a Cristo Hoy es su oportunidad Jesús le ama Jesús viene pronto Y Jesús te puede librar Caminen Toda la gente Que va a aceptar a Cristo Ahí Cuatro pies de distancia Por favor Otra persona más Jesús viene pronto Rabashenda Ramakanda Jesús viene pronto Y le he predicado A Cristo Esta tarde No se quede ahí El Señor Lo ha librado A usted de la muerte Y lo sigue librando Oh Rabashenda Ramakia Todos los que van a aceptar A Cristo No me van a perder tiempo Pasen rápido La salvación Vale más que todo El dinero del mundo Esto usted no lo puede Comprar Con dinero O con plata Gloria a Jesús Viene otra hermana Para acá Yo sé que la iglesia La iglesia No va a dar abasto Pónganse ahí Cristo los ha librado No dudo que ustedes Miren Miren Caminen acá Por favor Dejen espacio aquí Aquí caminen acá Aquí ven Aleluya Caminen Ustedes en esta situación Han hecho peticiones Y muchos de ustedes Dijeron Señor Si me das oportunidad Yo te voy a aceptar Aleluya Y esto es lo que El Señor ha permitido Hoy Oh Gloria a Jesús Aleluya ¿Cuántos alaban? El milagro más grande Que hay en una iglesia Es esto Las almas Olvídese Que el milagro más grande De una sanidad La sanidad Es importante Pero el milagro más grande Son las almas Que lindo ¿Cuántos alaban? El milagro hoy Se va a dar a cabo En estas personas Escuchen En una iglesia Donde está el Rey De los cielos Diga Hay unción Hay palabras Y la manifestación De esas palabras Son Las almas Estas son La manifestación Aleluya Mire Venga Venga Gloria a Dios Dios les bendiga Y háganlo de todo corazón Todos ustedes son importantes Porque Cristo les ha dado Oportunidad de estar acá Mire cuánta gente Aleluya 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 Me ha tocado Si Levante su mano Me ha tocado Y ahora Que el Salvador Diga Salva Sana Y viene Por mí Me ha tocado Cristo el Señor Levanten sus manos Todos Todos levanten sus manos Al Señor Y díganle Señor Jesucristo Repita conmigo esta oración Señor Jesucristo Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador De mi alma Diga En esta noche Yo confieso Con mi boca Y creo En mi corazón Que tú eres El Señor Señor Te doy gracias Porque me has Permetido Venir a tus pies Aleluya Dígale Señor Gracias por tu sangre Que fue derramada En la cruz del Calvario Esta noche Esta noche Repitan Esta noche Yo te reconozco Como el Cordero de Dios Que moriste por mí En la cruz del Calvario Te pido Señor Que escribas mi nombre En el libro de la vida Y desde este día Yo me entrego a ti Con todo mi corazón Y prometo servirte En el nombre de Jesús Si tú hiciste esta oración Tú eres salvo Y déjame orar Señor Los pongo en tus manos Y te pido Señor Que los bendiga De una manera especial Una manera grande Dios mío Que les cuide Desde hoy Señor Estas almas Dios mío Han venido a tus pies Y estas almas Dios mío Te pertenecían Y tú les permitiste Hasta este día Para que vengan a tus pies Te bendigo Señor Y te alamo Y te doy gracias Un aplauso fuerte A Cristo en esta noche Los seguidores de vida Anoten sus nombres Y aquí Les van a dar seguimiento Gloria a Jesús Por favor Ahí donde están Por favor Tómenles el nombre a ellos Ahí donde están Gloria a Jesús Aleluya Aleluya En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue ahí Por fe Yo vida Jesús Y siempre feliz Con él seré Aunque él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy Me da Consolación En la cruz En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue ahí Fue ahí Yo viví la luz Yo viví la luz Y siempre Feliz Con él seré Venció la muerte Con poder Cielo 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 descendió Cielo descendió Divino Espíritu Que hoy Me da Consolación La cruz En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue ahí Fue ahí Por ti Yo viví a Jesús Y siempre Vení con él Seré Sobre esa cruz Mi buen Señor Su sangre Que derramó Por este pobre Pecador A quien así Salvo Aleluya En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue ahí Por ti Yo viví a Jesús Y siempre Feliz Con él Seré Aleluya Sobre esa cruz Mi buen Señor Tu sangre Derramó Por este pobre Pecador A quien así Salvo Oh gloria a Dios Oh gloria a él Hemos orado Y ha bajado El poder Oh gloria a Dios Oh gloria a él Hemos orado Y ha bajado El poder 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 Yo necesito Para poder vencer La fuerza del maligno Ese mismo poder Lo necesitas tú Ese mismo poder Lo necesito yo ¿Cuántos creen que hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Sin igual poder Que en Jesús Quien murió y resucitó Hay poder Hay poder Sin igual poder En la sangre Que él perdió ¿Cuántos creen que hay poder Aleluya? Ando con el rey Cada día Yo ando con el rey Satanás se está enojando Porque yo ando con el rey Ando con el rey Aleluya Ando con el rey Cada día Yo ando con mi rey ¿Cuántos andan con el rey? Por eso el diablo Te hace la guerra En el trabajo En la casa Pero tú dices Aleluya Ando con el rey Cada día Yo ando con el rey Satanás se está enojando Porque yo ando con el rey Ando con el rey Ando con el rey Aleluya Ando con el rey Cada día Yo ando con el rey Y todo lo que respire Y todo lo que respire Diga soy libre ¡Hoy se rompieron cadenas aquí! Aleluya Ando con el rey Cada día Yo ando con el rey ¿Cuántos están alegres hermanos? Díganle Padre Gracias Padre Gracias Mire yo no duro que aquí hay ángeles de Jehová en esta congregación No tan ansia está enojando Porque yo ando con el rey Yo ando con el rey Aleluya Ando con el rey Cada día Yo ando con el rey El culto de hoy Fue maravilloso Porque el Señor derramó de su poder Derrama Señor Derrama Señor Derrama Sobre nosotros su poder Derrama Señor Derrama Señor Derrama Sobre nosotros su poder ¿Sabes que el Señor derramó su poder y los hizo libres? Es que es imposible estar callado hermano Es imposible estar callado ¿Cuántos se van a seguir congregando? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ando con el Rey Cada día yo ando con el Rey ¡Un grito de júbilo! Maravilloso Jesús Solo quiero dar unos cortos anuncios ¿Cuántos hemos gozado esta noche? Esta semana, hoy precisamente ya se abrió más amplio Y creo que ya vamos a ir abriendo más Vamos a hacer un arreglo y una silla Pero siempre yo le voy a pedir Que venga protegido, por favor Hágalo por su hermano Usted no lo está haciendo por usted Hágalo por su hermano Y así los ayuda A mantener el orden Ya pronto Vamos a reunirlos sin máscara un día Pronto Pero yo le digo una cosa La máscara no sería problema para que usted venga al radio Porque usted necesita estar reunido Quiero anunciar esto Es cierto Que yo le puedo predicar por las cámaras Tengo Más de 12 años predicando por televisión Por esas cámaras Pero no es lo mismo El orden es Congregarse Entonces Ya pasó la cuarentena Que estuvimos allá Ahora hay que congregarse Porque en la congregación Está el Señor Entonces Por favor Tengamos esa 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 ¿Cómo se llama? Esa disciplina Y esa educación De no molestarnos Allí a veces se enojan Con los mujeres Que no quieren usar máscara Que no quieren Por favor Tenemos que ser ¿Cómo se llama? Prudentes Todo Yo no me pongo la máscara Porque al otro día Casi me ojo Y yo tengo que predicar Entonces Ustedes Me ayudan Porque Si usted está protegido No tenemos problemas Yo puedo ministrar Sé que el poder de Dios Los cubre Pero hay que ser prudentes ¿Me están entendiendo? Pregúntale ¿Qué es lo que me quiere decir pastor? Vengan guantados Y vengan mascarados Amén Dios les bendiga Les amo mucho Yo quiero dejar a mi papá Él tiene un testimonio Esto te va a decirte Un momentito Él tiene un testimonio Y me pidió En el momento Ven aquí arriba Porque allí es cerca Y a mi papá Ayúdale Ayúdale por favor Él tiene un testimonio Ellos son gente de Fairman Mi papá Tiene mucho que contar Pero Pero Les voy a pedir No veas Toda la noche Porque este asunto aquí Pero quiero Quiero decirle Mire Una edad De la que tiene mi papá Podemos decir Es Un testimonio Grande Porque hay gente Que no ha durado 20 años Y se ha muerto Y mi papá Tiene 86 años De edad Y mira Lo ves bien Bien Yo soy panzón Y él no Entonces Él Él tiene muchos testimonios Así que lo vamos a dejar a él Para que cuente su testimonio Y yo los bendigo A ustedes En el nombre de Cristo Y después que termine Mi padre Va a quedar Mi hijo Orando por ustedes Y les voy a pedir Que esta semana Los mantengamos Siempre en oración Orando Por cada uno de nosotros En la congregación Amén Y oren por mí ¿Cuánto van a orar por mí? Oren por mí Fuertemente Papi Yo les bendigo hermano Le doy gracias al Señor Porque él Hizo un milagro en mí Hermano Me siento No puedo No puedo A las alturas Del poder de Dios Siento la presencia Hermano En el principio Es mi lista Mi hijo Me llegó al doctor Fuimos varias veces Llegué yo allá Decía yo Que ya me iban a operar Venga tal día De la otra semana Hermano Me hundieron la vista Ella iba mal De la vista Pero me dejaron Más Pior Y yo contento Que ya me iban a operar Y ya resultaron El día llegado Que me iban a operar Resultó El doctor Que no Que no me iban a operar Porque yo estaba Mal Estaba muy Muy Anciano Y estaba De él Mi hijo Mandó el dinero Tres mil dólares Me iban a ganar Pero tres mil dólares Que iba Me iban a ganar Sería El señor Que no quiso Que me operaran Porque quizás Iba a perder la vista Por así Me dijo el doctor Porque usted está Muy anciano Y no Y este ojo Me dijo Está débil Me dijo Que con tantito Puede vaciarse Entonces Pero sí hermanos Me dejaron Me ayudaron Que delicada La vista Que no me podía El arrastrador Del sol Me dolía Me lloraba Y aquella cosa Yo he elegido Hermanos Dije yo Por Dios Bendito Señor No voy a permitir Que yo vaya A quedar ciego Si eso Contece Pues mejor Llévenme Yo quedo ¿Para qué Quiero vida Ciego? Y eso es lo que Me ha llenado Mi corazón De alegría Y me siento contento Alegre Del libertado Porque Dios Sabe cuánto tiempo Yo lo he amado A él Desde que lo conocimos A él Yo y mi esposa Hemos orado Hermanos Desde un principio Hemos peleado La gran batalla Con el enemigo Porque Esto hermanos Que se está viendo Si yo no Mi esposa Y yo No hubiéramos Ahora orado Y lo hubiéramos Agarrado Del poder De Dios No hubiéramos No estemos No hubiéramos Contemplado Lo que estamos Contemplando Porque a mí Directamente Mi fe Desde que yo Conocí a mi Dios Mi fe Me ha Me ha ayudado Para estar cerca De Dios Cuando yo Muchos Provincios Milagros Que el Señor Ha hecho En mi esposa En mí En mi hijo El pastor Que él Expedica La palabra De Dios Yo les contaría No les ajusto A contar Mucho tiempo Me llevo Porque aquí Son cosas Que son Van en regla Pero lo más Importante Yo les digo Hermanos Cuando yo le Diga al Señor Yo Ciego No Mejor Lleven Una Noche Yo siento Orando Y el Señor Me dio Una revelación Que me Encontré En una Colonia Que solo Champitas Habían Y de repente Yo Aparate allí Y le digo A una A una Muchacha Una señora Como de De unos Treinta años Le digo Yo Y aquí Le dije Yo En que Parte Estamos Aquí Estamos Me dijo En la Carrillo Donde yo Vivía Alanza En miel Aquí Estamos En la Carrillo Yo Me daba Diferente Aquello Todo Bien Diferente Y Vive Yo A un Cerro Un Gran Volcán Grande Que salían Llamas De Juego Para Arriba Y El Montón De Gente Viendo Televisión Pero ¿Y cómo Es eso Que esa Gente En medio De ese Gran Jorata De Pracera En Llamas Que saltaban De aquel Un Como Era Un Un Depósito Como Formando Un Perol Pero Ancho Y Aquel Gentillo Viendo De la Lavazón De ese Cerro Había Convertido Ese Madre Y yo Digo Que El Infierno Porque Era Juego El Que había Allí Y Que Yo Contemplé Entonces Me Me Salí De allí Y salió Un Un Chipote Pélo Rojo Bravo Enojado Conmigo Que Decía Que Que Preguntando Ese Enojado Porque Preguntaba Yo A dónde Estaba Yo Allí Y Se Se Fue Y Yo Buscaba La casa De Mi Hija Que Donde Vivíamos Y No Vi Con Ella Y Se Me Vino A mi Mente Que Yo Como No Tenía Donde Estaba No No Salía Para Ningún Lado Yo No Entendía Con Y Me Dijo La Mujer Estamos Entrando Ahí Ella Me Dijo Y Se Entró A la Casa Pero Mira Contemplaba Aquella Polonia Bien Grande Y Se Me Vino A Mi Mente Señor Será Que Voy A Perder La Vista Y Entonces Yo En Un Muro Viejo Allí Me Senté Hermano A Llorar Lloré Aflejido Que No Lloraba La Casa Que Yo Buscaba No Atinaba Solo Cosas Diferentes Miraba Yo Allí Será Señor Que Voy A Perder Mi Vista Pero Pero No Le Dije Yo No Voy A Permitir Eso Papá Que Yo Pierda Mi Vista Aunque Con No Este El Operado Este Y Iban Operar Pero Le Dije Al Señor Una Cosita Poca Voy a Dar Al Señor Le Dijo 200 Dólares Para Que Me Haga Este Milagro Señor Que No Me Voy A Permitir Que Ciego Le Y Luego Así Quedé Delicado Pero Cuando Menos Acordé Porque Yo Salía De Allí Andaba Entraba A coger Grandolor Y Me Lo Ya Estábamos Que Que Yo Quería La Inquietud Que Quería Sembrar Algo El Terreno Ya Listo Y Le Digo A Mijo Yo Voy A Hacer Un Pedacito De Mil Pal No Papá Me Dijo Por Por El Ojo Me Dijo Por La Vista Usted No Puede Hacer Nada Un Pedacito Unas Dos Tareas Hágame Pero No Hermanos Como Que Yo Sentí En Mi Ser De Mi Cuerpo Que Yo Me Dijo El Ratito Por Ratito No Si Yo Me Voy Ni Esperaba El Café Que Me Daba Mi Nieto De Alegre Porque Yo Estaba Trabajando Y Aguantaba Yo Trabajar Ya Hasta A Las Doce Y Había Veas Que Bebía Café No Es Porque De La Alegría Que Yo Iba A Trabajar Y Hasta La Me Quitaba No Se Entiende Venía A Las Doce Esperándome Papita Ve Porque Se Estaba Tanto Usted Se Ve Enfermar No Alegre Porque Yo Estaba Ya Sembrando Por La Gracia Del Señor El Señor Inmediatamente Me hizo El Milagro Yo Veo Bien No Siento Ardor Y Me Dice Como Primero Glorio Dios Y Me Dice Mi Esposa Vos Ya Te Olvidaste De Mí Solo Ya Pasar Ya Vos Y Eso Si Vos No Tienes Neces No Como No Porque Te Tengo Vos Te Tengo Vos Es Mi Obligación Mire Hermano Vaya A Marcia Allí Mi Hijo Me 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 Que Una Dos Tarellitas O Tres Hiciera No Yo Deber La Deber La Bendición Del Señor Es Terreno Tan Fértil Que Está Allí Y Mi Hijo Como Hay Que Ponerle Algo Si Yo Tuviera Si Yo La Habría Sembrado Y Un Solo Ya Tuviera Gelote Todas Tuviera Geloteada Pero Lentamente Porque Lo Que Podía Sembrar Yo Eso Eso Va Así Va Ya Tengo Una Parte Que Ya Está Filoteando Otra Parte Que Está Parando Ojalá Le Decimos Nosotros Otra Parte Que Está Así Y Allí No Me Miro Yo Porque Yo Cuando No Lleve Agarro La Manga Y Me Entiendo Como Que Me Casal Hasta La Última Ya Para Acá Ya Para Acá Pero Medial En la Noche Ay El Calambre Ay El Calambre Digo Yo Si Dios Es el que Me Tiende Con Vida Y Él Me va A quitar Esto Estoy Diciendo Hermano Por lo Que Dios Hace En El Que Tiene Fe Créanle Al Señor No Sean Obedientes No Hagan Cosas Que Hacen Daño A La Vida De Uno Hay Que Limpiar El Alma Con Los Buenos Pensamientos Y Oír Ponerle Cuidado Al Mensaje Para La Hora Que Está En El Mensaje Allí Aprende Uno Allí Guarda Respeto Guarda Este No Va Un Peligro Porque Si usted Vaya Yo Un Anciano De 76 Años De 86 Años Miren Yo no me Avergüenzo Porque Sé que Para allá Vamos Todos Entonces Pero lo que le quiero Decir yo No es que Yo me Fantasee Ni nada No Dios Es que Es De Todas Bendito Sea El Señor Que Ustedes Han Logrado De Mi Testimonio Porque No Es Solo Un Milagro Que El Señor Ha Hecho En Mí En Todos Mis Hijos Todos Hemos Hemos Dado Para Esto Yo honro Al Señor Y yo honro A mis hijos Y a mi esposa Mi familia Si yo fue Un viejito Sinvergüenza A donde Yo dejara Esto Pongo Envergüenza A mis hijos Mi familia Mis nietos Todos No 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 hay Donde Esconderse Porque Todo el Señor Las cosas Ocultas Olvídese Que Va a tener Es usted Que No se va a saber No Si Dios Todo lo pone En claro Todo Se llega el día Que todo lo pone En claro Y por eso Nosotros Tenemos que ser Firmes Y obedientes Este Creerle a Dios Porque Él es Él es El que le da La vida A uno Él le da Las fuerzas Él le da Todo Mire Un Víjolar De Dos Tareas Sembré Casi Tareas De Milpa Dos Tareas De Víjol Ya En otra Semana Corto Víjote Ya Si Si ¿Quién Hace esto? El Señor Jesús Él Que Los Regató Dios Tareas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.